Y hola chicas a las chicas de youtube, como están una vez más aquí meik en un nuevo video Y hace unas semanas los de itopvpn me dijeron ¡No hombre! ¡Nos mama como haces videos! Y al chile, te financiamos uno Pero por favor, ya no hables más mamadas del terráneo Tienes potencial para otras cosas ¡Por favor! ¡Te damos de comer! Y a mi me dicen que en un mes voy a poder comer carne güey ¡Hijo de su puta madre! Tarde se me hace pinche puerto güey Así que hoy voy a contarles como hace unos meses casi me vuelan a la verga este canal Me amenazaron con publicar mis datos y hasta casi se meten en mi cuenta de banco güey Esos culeros iban a robar mis últimos centavitos Pero antes de contarte esto El mensaje de nuestros patrocinadores del video Itopvpn es un servicio de VPN ¿Para qué sirve esta mamada? te preguntarás Una VPN te ayuda a esconder tu IP, te ayuda a tener conexiones más rápidas Cambiar de país de conexión Por ejemplo, esto sirve de huevos con Netflix o Amazon Prime Que los culeros se reservan las mejores series para los pinches gringos O si quieres ver tu película de cuties, que allá todavía está disponible La verdad, nunca está de más tener esta barrera extra en tu computadora, en tu celular de seguridad Más si eres un pendejo que está súper salado como tu servidor Y los de Itop se sacaron la riata y me dijeron ¡A huevo! Aparte de darte de comer langostita este mes Para tus seguidores, ay humildemente Te regalamos dos pinches cuentotas de VPN Que ya traen los servicios VIP por un mes Así que los dos primeros pendejos que me hablan a mi Discord y me digan Te va a chupar el burro Les doy las cuentas güey Así que una vez más, un gran agradecimiento a los de Itop VPN por hacer este video posible Y espero que ustedes también se descarguen esta mamada Así que un día, todo comenzó cuando Babymake Tenía apenas unos nada despreciables 20 mil, 25 mil suscriptores Y bueno, en ese momento yo me estaba muriendo de hambre güey Por ahí, por la basura Estaba buscando a quien me financiaba un videíto al mes, por lo menos Y de esa búsqueda salieron cuatro empresas Una empresa toda chila, toda rancia Que me decía que vendiera criptomonedas güey Hijo de su puta madre, que miedo con esos güeyes Otra que ya fue el amor de mi vida Con Opera GX Y una tercera que nunca llegamos a nada Unos chicos igual que yo Ahí medio mendigando un par de bolillos para comer ¿Me puedes regalar un pesito para un taquito? Ellos solamente me dieron una licencia de su juego Que nunca jugué güey Y la última, esta pinche empresa cabrón Y decía ser rusa Pero su correo estaba en coreano Y a la vez el google traductor me decía que estaban escribiendo en bengalí Al chile no creo que me haya ganado tanto el hambre Más que en ese momento Son cosas que creo que no volvería a pasar Pero el chiste es que solo me decían que era un programa Para identificar actualizaciones en tu computadora Sobre el hardware y todo ese pedo La verdad no era tan raro Yo ya había usado ese tipo de programas antes Entonces si han visto por lo menos una historia de hackeo a youtubers Siempre empieza la pendejada cuando el muy pendejo Pendejote dice Hice click en un link que no debía Mi PC parpadeó y ¡Pum! Ahí me llegó a la cabeza la mamada de Piqué en algo que no debía hacerlo La verdad güey yo tuve suerte porque yo soy un puto psicópata Que no guarda nada de contraseñas en el explorador ni en la computadora Y nunca dejo que se autocomplemente en nada No guardo nada de fotos en mi PC ni de información sobre mi Entonces en vez de paniquearme y encomendarme a la virgencita Por favor ¡Cuidame, Spuyoclip! Solo pensé que a ver que pendejadas me decían estos güeyes Si me trataban de sacar dinero o a ver que chingados pasaba No lo quedaba a esperar Y bueno, a las dos horas me llegó un correo en otro puto idioma güey Que ahora Google me lo marcaba que era de Malasia Diciéndome que tenían todos mis datos Sabía quién era, dónde vivía, mi número de celular Cuánto ganaba en YouTube Y no les pagaba lo que en tres meses cobro Iban a publicar mis datos Iban a estar metidos en una base de datos de secuestros Que si no pagaba al final me iban a encontrar Y ahí va el mate bien temerarios Contestándoles con un meme del presidente de China con Winnie Pooh Casi, casi de que me malía verga que me chupaban la riad Ese güey y su jefe Y con un humor bien edgy le mandaba culos y decapitados con X Y cuando me mandan mi ubicación con mi P Como unos meros memardos todos lo que se adotes Se me hizo el culo tan pequeño ese día Pero tan pequeño Ese día no sé cómo lo cagué para adentro Tuve que tomar lax antes porque no mames Qué puto miedo Total de que en ese momento sí me planteé Pagar lo que me pedían Pero no recuerdo el día en el que me haya agarrado más los huevos Y dije, no hombre, si me voy a morir Pero que sea con mi lana cabrón Pues pasaron los días Y nada más me enviaban más fotos sobre mi información Sobre que le iban a publicar en un pinche grupo chino súper raro Total que me estaba empezando a valer verga Hasta que me marcó un cabrón hablando en inglés Pero con un acento indio súper raro Donde ya me daba en el ultimátum de Si no nos pagas en cuatro días Te vamos a ir a buscar a tu pinche casa Y te vamos a partir el culo Como habían pasado muchos días Y yo no veía claro cómo iban a venir desde la India A romperme mi hocico Pues yo ya en ese punto no creía mucho Que me vinieran a buscar hasta mi casa Entonces por más amenazas y llamadas esporádicas Esporádicas de pinches güeyes hablándome Pinche en chino Pongo que publicaron mis datos en alguna red de acoso Una mamada así de allá Así que yo creo que si voy a Malasia Me van a reconocer más allá que acá Así de mira Es el pendejo de Oxiadote de México También recibí muchas solicitudes de cambio de contraseña A mi correo de la cuenta de Meik Suerte que yo tengo activada la mamada esta De iniciar sesión en dos pasos Así que nunca pasó esa chingadera de ahí Y también pues yo cambio esporádicamente mi contraseña Y por estos culeros la cambié como cuatro veces Así que la moraleja de esta historia Yo me salvé de milagro De que no me quitaran la cuenta como a chingos de youtubers güeyes Ya que soy un puto psicópata que no guarda nada en su computadora Pero no es por seguridad sino porque me da huevo andar guardando chingaderas aquí Mejor lo escribo todo rápido y ya yo voy Y toda esta pinche historia se pudo haber evitado Si hubiera usado un chingado VPN güeyes Así que por eso no seas igual de pendejo que el Meik Y tú si descarga tu VPN en los comentarios te dejo el link Así que el contrato termina hasta acá Yo me voy a comer mi langostita bien merecida Así que ya me voy a chingar a mi madre Nos vemos a la verga Bye No